Bueno, vamos a tratar de ganar con la skin de Cuervo, voy para Shifty Shaft A ver si podemos ganar con la skin en estado circuitica De lograrlo pero fallo, empiezo a fallar, me pongo nervioso Bueno, me ganaron claramente la llegada allá Por lo que me parece mejor idea caer en este cofre Y ahí si cojo para allá Nice Acá está el rifle Y aquí no hay cofre pero puede haber munición U otra arma Ah, eso que es mejor Listo, ya, con esto que tengo me voy Un poquito de recursos Listo Vamos a matar a nuestros amigos de Shifty Shafts Y aquí no hay Me voy listo, va al primero al segundo me han pasado por aquí, no cojo el cofre listos lo raro fue que fallece shotgun, si vieron pero bueno, menos mal, era malito otro cofre a ver, me hace falta un sniper y ya va por aquí bueno listo este lado vamos a las casas a ver si ya lo lootearon, ¿no? no, creo que no bueno, por este lado no solo hay un cofre igual por este lado ok ok listo, no me manda acá nos vamos de acá ok vámonos para este lado a ver si encontramos a alguien viniendo de afuera ya que el círculo ya que el círculo se robó hacia donde estamos entonces mucha gente puede estar viniendo desde flush factory perdón entonces toca estar pilo al conseguir esos kills ajá ahí viene uno si ven ahí vienen tres entonces ahí vienen tres ya haciendo aquí ya se me gracias ocho si si ¡Puta! ¡Rapio-Rapio! ¿Só una shotgun? No. Vamos, vamos, vamos de acá. Vamos de acá, vamos de acá, vamos de acá. Bueno, no puedo matar los tres que supuestamente habían. Pero bueno, maté a uno al menos. Ahí quedamos cerca de la siguiente círculo. Bueno, buenas noticias. Ok, me da tiempo para rodear un poquito esto. Ver quién viene por acá. Bueno, parece que nadie. Bueno, a medida que se cierra el círculo, hace más daño. Como todos ahora. Bueno, quedan menos jugadores, la cosa se pone más complicada. Hay que tratar de controlar los nervios. Porque si no, te pueden poner una mala pasada. Cuando ya queden pocos. No sé qué shot voy a coger. Bueno. Bueno. Como a mí no me gusta ser cagado. Voy a ir hacia el sitio. Que corresponde que ya es esa zona. ¿Vale? Ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estás? ¿Dónde coño metí esa granada? Se me alparía. Asómate, maricón. ¿Dónde coño metí esa granada? La trampa de la casa. Ah, si estás tomando líquido, maricón. ¡Dónde coño metí esa granada! ¡Dónde coño metí esa granada! Bueno, ¿qué? ¿Ya? ¿Ya? Vámonos. ¡Uf! Listo. Ahí hay alguien. Bueno. Quedan seis. Conmigo siete. Conmigo siete. Nos falta el camper que esté por ahí. Por ejemplo, ese que maté con la trampa es el propio camper que viene pacitito, agachadito, por detrás, por detrás, por detrás. Armas recargadas. ¿Dónde están, marica? Qué mano de campers que tiene que ver acá, huevón. Impresionante. 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 Agachadito. Capitán. Y revisión del byte. Espilitosa. bueno, quedan tres hay alguien ¿Ves? ¿Y esto por qué construir puertas así? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Esto por qué me construye así? ¿Y esto por qué me construye así? Bueno, quedan tres Pues ese bug me parece bueno porque tendré la puerta enseguida para salir de muchos lugares Uy, marica Uy, marica Voy con calmita me voy escondiendo Madre puta, mal parido ese O sea, que hay dos uno abajo y uno arriba ¿Será que están jugando juntos? ¡Gracias! 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 Ah, envíe al otro ahí ¡Hue puta! Pero tienes uno abajo y ¿por qué me disparas a mí, cabrón de mierda? Y casi te doy ¡Suscríbete al canal! 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 No con calma. Se va a matar. Yo ya gané esta vaina. Es más, se tiene que mover. Se tienes que mover, maricón. Jue puta. Jue puta. Bueno listo Victoria con el cuervito Un poquito camper ahí Tocó porque Todavía le estoy cogiendo la vaina Pero victoria es victoria